Ay, Dios mío, pero yo estoy cansada de bajar este frío. Amor, mira, me voy a trabajar. ¿Ya te vas? Sí, aquí te doy dinero para que cocine. Cocine una comida buena, oíste. Allá hay 300 para la carne y los 50 para los sazones. Ya que tú tienes el arroz aquí, no tienes que quedar tan mal. Ah, no, está bien. Yo te hago una comidita bien, como si te gusta. Ay, gracias. Esa carnita que está bien blandita. Si quieres también puedes comprar un chile de ensalada. Sí, esto me da para yo hacer todo. Yo te voy a guardar tu comida bien ahí, tapada, como a ti te gusta. Sí, yo me voy a ir y sé que el jefe me desespera. ¿Y tú vienes tarde hoy? No, no, yo voy a venir más o menos a una por ahí. Ah, bueno, pues está bien. Entonces yo te voy a guardar tu comida. Sí, porque tengo que pasar de un amigo primero, oíste. Está bien. Vamos a ver. Vamos después. Si él cree que yo voy a comprar carne, le voy a hacer su arroz con huevo, me le invento un cuento y este dinero lo voy a coger para comprar una blusa que yo quería. Ahí sí. Ay, Dios, me voy a llegar a estar ahí y trabado. Pedrito. ¿A ti también te cogió la tarde? Sí, es que estaba buscando un dinero empretado para darle a comer a la mujer, para que cocine bien. Bueno, sí, pero mira, a mí también me cogió la tarde que estaba jodiendo con el abanico ahí, que mi esposa no quería estar con ese calor que hace ahora. Oye, que hace mucho calor. Demasiado. ¿Y cuánto dinero tú estabas buscando? No, eran 350 pesos. ¿Tú no eces dinero? ¿Cómo que todo ese dinero? No, porque yo no le dejo tú ese dinero a mi esposa para cocinar. ¿Y cuándo tú le dejas a tu esposa? 100 pesos. Bueno, por lo menos, ¿te guardas arroz vacío hoy? No, un arroz bueno, un arroz que se pueda comer. Ajá. Claro. Bueno, yo me gusta dejarle mucho dinero a la mía, porque a mí me gusta que cocinen bueno, ¿entiendes? Que cocinen carne, un chingo de salada, es todo un poco. Sí, pero con todo ese dinero te va a cocinar riquísimo. Hasta jugo te puede guardar con todo eso. Es que en este tiempo todo está caro. Yo no entiendo cómo es que tú dices que le dejas 100 pesos a tu esposa. Con 100 pesos ni el arroz, ni para el arroz da. ¿En realidad? No, porque tú sabes que uno tiene su truco y más de confianza. ¿Y te voy a dar carne a tu esposa con 100 pesos? Carne, una comida buena que se pueda comer. Guau, o felicítale a mi espalda, en verdad eso es un mérito. Sí, oye, ¿y tú sabes que ese jefe no ha pagado la hora esa? Bueno, a mí no me lo pagó él. Tengo que preguntarle a Carlos, a ver, porque yo creo que ahí sí le pagó la hora extra. No, pero si le pagó a Carlos, tiene que pagarnos la de nosotros entonces, porque uno no va a trabajar de gratis. Claro, él viene mejor que nadie. Todo el mundo hizo el mismo trabajo ahí. Claro. Vámonos entonces, porque nos acogió la tarde y ahí sin problemas. Sí, sí, ahí sin lío. Yo a ver qué cuento le digo al jefe, vámonos hoy, vámonos. Saludos. Saludos. Oh, ya llegaste. Ajá, mira, aquí te mandó la Mari. Ay, sí, la lusa que yo quería. Ajá, son 300 pesos, dijo ella la blusa. Ah, pero aquí yo lo tengo completo, 300 pesos. Y 50 del delivery. Ah, pero me voy a quedar sin nada, tenga. Y mira el delivery. Ay, pero es la misma blusa que yo le pedí. Mira qué linda. Sí, y ella dijo que si quiere otras variedades, que es otra cosa más, ella está de su posición. Pero esa blusa está muy bonita, esa blusa es original, esa blusa tiene hasta su marca, mírala ahí. Sí, yo estoy viendo que es de buena calidad. Sí. ¿Y qué más ya tiene ya? Ella tiene, tiene brasier, tiene panty, son muchas variedades que ella tiene. Ah, no, pero yo voy a ver, quizás si mi esposo me da el dinero mañana para cocinar también, yo le mando a comprar cualquier cosa, porque esa blusa es de marca, y mira, me va a quedar bien bonita, y además ella vende barato. Sí, esa blusa viene de allá afuera, porque si ella se enfoca, mire, tiene un nombre que dice California. Ajá. Y esas blusas son muy buenas, son muy originales, y el color está divino, está precioso, precioso el color. Mira, esta blusa con un pantalón de guardia me va a quedar a mí genial. Eso le va a quedar clásico, bien lindo. Así mismo. Nada, yo tengo que terminar de hacer lo que estoy haciendo, estoy cocinando ahí para mi esposo. Cualquier cosa yo le escribo para que, si yo quiero otra cosa, ya tú me lo traigas. Ah, pues bien, yo voy a estar atento y yo voy a hablar con ella. Está bien, bye, bye. Ahí sí, mira qué blusa más linda. Cuando mi esposo me vea con esa blusa, él se le va a olvidar que yo no lo voy a cocinar carne hoy, claro que sí. Oh, Dios mío, qué hambre. Amor, llegué. Ay, yo ya cocino, gracias a Dios. Ay, por fin llegaste. Sí, amor. ¿Y cómo te fue en el trabajo? Bien, gracias a Dios. El jefe quería que yo me quede, le eché después de dos horas extra, pero tenía mucha hambre y dije que yo iba a ir para mi casa a comer. Ay, sí, tú no te puedes estar reforzando tanto. Sí. Y tienes que comer para poder seguir trabajando, porque así nadie va a poder trabajar. No, no hay manera, no hay manera. Ay, Dios. Ahí te guardé tu comidita. Ay, gracias, yo sabía que sí que tú eres buena. Mujer, pero ven acá, ¿qué es esto? Tu comida. ¿Arroz con huevo? Claro, porque eso fue lo que yo te guardé. Mujer, pero es que mire, aquí hay demasiado huevo, hay arroz y los 350 pesos que yo te di para que tú cocines, me voy de carne. ¿Qué pasó? Bueno, yo compré una blusa con eso, pero eso está bueno, tú te puedes comer eso. Es una comida buena, yo me encuentro. Comprate una blusa. Una blusa. ¿Cómo tú coges dinero que yo te dejo disparar la comida para tus necesidades? Pero es que eso no importa. Además, eso es comida como quiera. Yo no quiero esa comida. Yo no quiero comer vacío. Eso es comer vacío. Eso está rico. Tú no puedes quejarte. Mejor dale gracias a Dios que está comiendo eso, por lo menos. Pero si yo te dejo el dinero de la comida, mujer, tú no puedes hacerme eso. Pero escúchame, yo necesitaba esa blusa, estaba bonita. Yo sé que cuando yo me la ponga, yo se te voy a olvidar que yo no cocine carne. Eso me da vergüenza a mí. Porque el amigo mío deja 100 pesos en su casa y le guardan de todo. carne, de todo. Y esto no es la primera vez que tú no lo haces. Yo así no puedo. Pero es que es comida como quiera. Tú te la puedes comer. Es de más, que yo no la voy a encontrar a esa persona otra vez. Necesitaba hacerlo. Ay, Dios. Pues está bien. Te la puedes comer tú, la comida. ¿Cómo así? ¿No te la vas a comer? No, no. Me voy a trabajar de nuevo. Sin comer. Pero yo te la hice con mucho amor. ¿Amor? Se nota que me quiere mucho, sí. Me ama, tú, ¿verdad? Eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve, esa vaina. Mira, yo me voy. Me voy, no puedo así. Mira lo que él me hizo. Y yo, haciéndole su comida con tanto amor, porque yo compré una blusa y se puso de esa manera. Pero si no se la va a comer, está bien. Yo se la doy a un mendigo que pasa por ahí. Lo bueno es que yo tengo mi blusa ahí, ya yo no la voy a devolver. Bueno, yo creo que ya está bien cerrado, porque en este tiempo hay que asegurar los negocios. Yo creo que está bien puesta el candado ahí. Y por fin, terminé de trabajar por el día de hoy. Tengo una hambre y estoy tan cansada. Buen día, la Mari. Ay, hola, ya llegaste. Ajá. Y... Aquí le tengo los 300 pesos de la blusa que la muchacha le envió. Ah, está bien, pues gracias. Ah, por aquí hay 350. 50 son del delivery. Ay, sí, toma, excusa, se me había olvidado. Sí, que son 300 de la blusa. ¿Y qué dijo ella? ¿Le gustó? Ay, ella me dijo que eso le encantó a ella, que esa blusa tuvo espectacular y que me dijo que si usted tenía más variedad y cosas, me estaba diciendo. Ay, sí, tú le dijiste que venga a ver, porque acá hay muchas cosas en el negocio. Sí, ella dijo que va a tratar de de mañana a ver cómo el esposo le da el dinero de la comida para ella sacar un tiempocito y venir a comprarle más cosas. Pero una pregunta, ella está sacando el dinero de comprarme ropa a mí de la comida de su esposo. Pues probablemente sí, así es que ella lo está haciendo, sí. Ay, a mí en realidad no me gusta meterme en las cosas de las parejas ni en las relaciones porque no me gusta verme como chismosa, pero eso no está bien. A mí me interesa que me compren en el negocio, que me compren la ropa y eso y a mí me beneficia en ese lado, pero ella no puede gastar el dinero que su esposo le deja de la comida en ropa. No, no se preocupe, preocupa ser porté por vender su ropa y si ella de un momento a otro como quiere ella va a tener que buscar dinero para comprarle la ropa. Sí, yo entiendo eso, pero ella debería de ser más consciente y no siempre porque mira, ahora tú estás trabajando aquí conmigo pero yo tenía otro delivery y eso era cada rato que ella me llamaba que le mandara una blusa, que le mandara un vestido, lo único que yo no tenía pantalones tú sabes y él le llevaba cada rato y yo me decía ¿y cómo es que esta muchacha que ni trabaja consigue dinero para comprarme ropa y mira cómo que ella lo hace? Pero es como tú dijiste, a mí no me debe de preocupar eso porque a mí me interesa que me compren. A mí lo que me da pena que ella tenga un problema con su esposo o algo por eso. Bueno, yo luego lo puedo decir en ese caso ahí que ella no va a dejar de comprar porque ella está muy emocionada con la marca de ropa que usted le está vendiendo. Sí, es que yo vendo mis ropas buenas y entonces vamos que ya yo cerré el negocio y ya no hay que trabajar más por el día de hoy. Vamos, ven. y que tú haces aquí tan temprano? ¿Comiste ya? Bueno, hermano mío, a ti no te voy a hablar mentira. No, no comí. ¿Y por qué? Porque tú saliste conmigo. Sí, pero mi esposa no me guardó comida. Lo que me guardó fue un arroz con huevo. Me desencanté. ¿Cómo arroz con huevo? Pues si tú me dijiste que le guardaste 300 pesos. Por eso salí enojado de allá porque es que yo le di dinero para la comida y yo lo que hice fue que me guardó eso así. Oye, ¿para qué? Para comprar ropa, una blusa, no sé qué, diache. Pero ¿cómo va a ser? Tú trabajando y esa mujer usa ese dinero para comprar ropa. No, no, no. Eso no está bien porque yo te dije mira, yo le voy a decir 100 pesos a la esposa a mí y yo comí una comida riquísima. Hasta Karen me guardó. Sí, cuando la mujer consiente, ahorra. Sí, pero quítale eso. Quítale esa maña a esa mujer. Eso no puede seguir así. No, yo se la voy a quitar. Tú verás que con Dios mediante se la voy a quitar. Yo sé lo que voy a hacer. Porque mire el sacrificio que uno está haciendo cogiendo soya a la hora de la doce. Mira, para entonces yo llegar a mi casa en mi hora de descanso a comer y lo que como es arroz vacío. No, no sé qué voy a hacer con esa mujer. No, no, quítale esa maña. Oye, si tú quieres no le dejes dinero para que no cocine. Sí, tranquilo que yo estoy pensando bien lo que voy a hacer y llego así. Yo le voy a quitar esa maña a ella. Le voy a enseñar a ella que comer vacío voy a dar ese dinero. Eso es esa maña. Quítaselo lo más rápido posible. Oye, si tú quieres yo te guardo el lugar. No, no, no. Vamos a terminar el trabajo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Sí me termina bien? Está bien. Agarri, tú, voy ya. Empújalo, empújalo. Me voy. ¿Tú vas a salir? Claro, voy a salir. Pues tú vas a salir y déjame el dinero de la cena. Ah, sí, verdad. Deja la mano ahí. Uno, dos, y tres pesos. Ahí está para la cena. ¿Y qué yo voy a ser con tres pesos? Eso no da. ¿Cómo que eso no da? Claro que eso no da. ¿Qué yo voy a comprar con tres pesos? Ya ni la metan tan a peso. Bueno, resuelve tú ahí. Yo te dejé 350 pesos y tú lo que me guardaste fue arroz con huevo. Ahora, como quieras, tú te decías que me lo voy ya con huevo, pero te dejé tres pesos. Pero, ¿y con qué yo voy a hacer huevo entonces? ¿Por qué? Come blusa, ropa, no sé, haz lo que tú quieras.